Entonces, Antofagia, Catamarca. ¡Gracias! El ancho cielo, el antofagia, el ancho cielo, el antofagia, ando allí perdido caminando entre las aguas, el antofagia, entre las aguas. Sombra ropa, caminito nevado, se te lo venga siguiendo, luna y silencio. Antofagia, Catamarca. Sombra ropa, caminito nevado, se te lo venga siguiendo, luna y silencio. Sombra ropa, caminito nevado, se te lo venga siguiendo. Sombra ropa, caminito nevado, se te lo venga siguiendo. Sombra ropa, caminito nevado. Sombra ropa, caminito nevado. Sombra ropa, caminito nevado, se te lo venga siguiendo, luna y silencio. Sombra ropa, caminito nevado, se te lo venga siguiendo, luna y silencio. Sombra ropa, caminito nevado, se te lo venga siguiendo, luna y silencio. Gracias.